Bueno, ya estamos de regreso, esta transmisión en vivo de la revista de la UNA, como siempre, pero ahora desde el Poliforum, León, en el evento de World University Conference. Y vamos a empezar a charlar con algunos de los personajes que hoy van a tener el protagonismo, el diálogo con los participantes, con los jóvenes que están llenando este recinto aquí en Poliforum, en una de sus salas. Elvira Tova es una mujer, abecida del León, ya leonesa por adopción, pero además con una exitosa carrera de aconsejamiento, de consultoría, de acompañamiento a emprendedores, a empresarios ya hechos y derechos y a gente que por primera vez va a iniciar un negocio, pero con una formación universitaria muy sólida, porque ahora vemos que cualquiera se siente coach, Elvira. Bueno, este tema del coaching y un poco lo comentábamos, de repente siento que la palabra puede hasta perder el valor de tanto que se ha utilizado. Y yo más que el tema de ser un coach, me declaro como un acompañante de equipos directivos, de directores, de emprendedores, que en realidad eso es el coaching, Arnoldo, es acompañar a una persona o a un grupo de personas para lograr un objetivo, un mejor resultado con los recursos que tiene. Ahora, si quien puede dar consejos es alguien que ha pasado por situaciones, ha experimentado fracasos, ha recuperado cosas. ¿Esto pasa con los consultores? Fíjate que sí, eso enriquece más la manera de ser coach, pero fíjate, el coaching es algo interesante porque no es tanto dar el consejo, eso es más ser un mentor. Y a veces usamos, de hecho todos en la vida somos coaches y mentores. El coach es una persona que acompaña y que a través de preguntas, de ciertos ejercicios, haces que la persona descubra, porque finalmente uno si pregunta y tiene respuestas, termina siendo lo que le viene bien a él. Entonces lo que yo hago es acompañar a una persona a que descubra o a que vea posibilidades cuál sería la mejor alternativa. ¿Cuáles son sus fortalezas? ¿Cuáles son sus debilidades? De hecho esa es la manera de arrancar y eso lo vamos a ver ahorita en la conferencia. ¿Con qué recursos personales cuentas? ¿De qué les vas a platicar a los asistentes? Vamos a hablar, estuve estudiando mucho el tema del emprendimiento desde hace unos dos años cuando empieza todo este tema de Nova Era. Yo antes he venido trabajando con el tema de liderazgo personal, del trabajo en equipo y luego ya cae el tema del coaching desde hace 12 años. Entonces lo que vamos a platicar con los chavos... Dirigiste un programa académico dirigido a líderes en el TEC de Monterrey también. ¿Un qué? Un programa académico. Ah, sí, claro. Dirigí liderazgo académico, líderes académicos. Nosotros trajimos profesores de muchas partes del mundo a que vinieran a conversar y cosas interesantes, ¿no? Porque venía un profesor, no sé, de Inglaterra que llegaba, daba una charla y los estudiantes mexicanos no somos de muchas preguntas, por ejemplo. Y entonces les... Por pena, ¿verdad? Sí, yo creo que hay varias cosas. Entre que luego tuviste el maestro que te decía si no hay más preguntas nos podemos ir y la gente se quiere ir, no sé a dónde. Se quiere salir del salón a veces nada más o la otra, ¿no? Que alguien dice, hay alguna pregunta, pero que sea interesante. Y a lo mejor la gente ya se siente muy evaluada. Entonces, de alguna manera empezamos a ver cómo a veces nuestros estudiantes, si provocamos preguntas y respuestas y conversaciones, logramos que la gente active algo que no había visto antes. Mucho del coaching y de lo que vamos a ver aquí es eso. ¿Qué conversaciones hay que activar como posibles en México? Ser emprendedor fuera de una empresa o dentro de una empresa. O inclusive optar por ser un emprendedor con tu vida, aunque no tengas un negocio propio. O sea, de repente como que el tema del emprendimiento pudiera tener muchas variables, muchas posibilidades. A ver, dime una cosa. ¿Todos podemos ser emprendedores? Primera pregunta. Yo creo que todos, si queremos, pudiéramos ser. Hasta en pequeñas cosas. Sí, porque si reinterpretamos el emprendimiento como la posibilidad de lograr cosas, de hacer un negocio, de generar un proyecto, de obtener una beca. O sea, que emprender es arrancar. Es arrancar para hacer algo, es concretar algo, es tener una meta, es enfocarte hacia ahí, hacia esa meta, a lograrlo. Si de repente no es tener un negocio, sino es a lo mejor obtener una beca para estudiar en el extranjero o para estudiar en México, o dentro de la empresa donde trabajas, llevar el proyecto de innovación o el proyecto de capacitación de la gente nueva. ¿Tienes cuenta de que lo que has estado haciendo hasta ahora a lo mejor no es lo tuyo, que hay algo que te gusta más y tener el valor de cambiar radicalmente? Correcto. Y fíjate que a mí me encanta eso, porque a veces tenemos idea de que no cambies la meta, cambia la estrategia. Y la gente a veces lo que necesita es como recalcular. Y una meta que a veces establecimos hace dos años, ahorita ya no tiene sentido. A ver, tú que has estado en el mundo académico y también aconsejando a gente que ya está en la práctica, ¿cómo hacen macho, cómo hacen lo que aprendes en la escuela y luego lo que te... Te voy a... Los retos de la vida, ya, cuando sales afuera. Sí, es interesante porque los chavos que solo tienen formación académica, lo más maravilloso que les puede pasar es arrancar al mundo empresarial y empezar a darse cuenta como de que no saben nada. La gente tiene la sensación de que no saben nada. Hace cinco años ahí... No, es como frustración y a mí me pasa, al contrario, en los diplomados que doy, que vienen adultos a la escuela, dicen, no sé nada. Y lo que pasa es esto. A veces, no sé, en la empresa tú contratas a tu mejor director, tu mejor vendedor, lo subes de director de ventas, pasa mucho, ¿no? Que el mejor vendedor, gerente de ventas. Y ya de gerente de ventas no funciona. Era un excelente vendedor, pero de gerente de ventas, valió. No sabe organizarse, no sabe mandar y llevar una agenda. Es buenísimo para ir en cortito. Exacto, es bueno para su agenda, es bueno para sus cosas, es bueno para cerrar, para conectar con la gente, pero para dirigir a otros no. Entonces, eso tú lo sabes en la vida real y cuando vienes a la escuela, un académico te dice, eso es el principio de Peter. Entonces, la academia, lo que nos da son muchos modelos, mucha investigación, que luego cuando uno lo ve en la vida, en la vida real, lo que podemos hacer es empezar a hacer esos cruces y ver cómo toda la información que tenías en algún momento cierra la pinza y genera sentido, un conocimiento. Cuando ya tengo el modelo y estudio el principio de Peter, yo ya puedo resolverlo acá. A veces nos resolvemos sin saber la teoría y a veces nos resolvemos solo desde la teoría. El gran reto es este. Los mexicanos somos buenísimos para hacer, como yo digo, diablicos. O sea, resolver un problema con algo ahí, digo, todo el mundo lo ve aquí. Mi equipo, por ejemplo, te resuelve cualquier problema, si no hay internet, si no pasas cualquier cosa, pero no lo sistematizamos. Sí, es correcto. Y ahí es interesante porque hace poco platicaba con unos empresarios de todo el tema del ISO, de por qué puede costar tanto trabajo en México, a veces en algunas empresas, que hacen las cosas muy bien, hacerlas como el ISO. Y es como si yo llegara y dijera, te voy a enseñar cómo ser mamá, o te voy a enseñar cómo dar una buena clase, cuando tú la das muy bien en tu estilo. Entonces viene un choque de decir, cómo la gente resuelve, y cómo el mexicano resuelve, y es creativo. Mira, cuando estuve en el posgrado, estuve un tiempo en Manchester, y tenía un compañero alemán. Y entonces solo un día resolvimos algo, unos mexicanos, y dijo, ¿cómo se les ocurrió? Y yo, no te lo sé explicar. Y él, ¿pero qué metodología usaron? Y todos, no sé. Lo volví a hacer, ¿cuánto le echaste al mole? No me acuerdo, lo hice al tanteo. Entonces este pato alemán nos decía, fíjense, que los alemanes somos buenos a generar metodologías, y sistemas, y evaluar, y mejorar sobre ese sistema. Y el mexicano es creativo, original, ocurrente, surge, espontáneo, resuelve. ¿Qué se puede aprender más en la vida? ¿Metodologías? ¿O hacer creativo y ocurrente? Es más fácil aprender. Dice, las metodologías se aprenden, pero esto se trae. Y era una manera de decir, bueno, ¿qué hacemos con toda la energía del mexicano, del latinoamericano, de resolver la adversidad, de reponerse y sonreír después de un problema, de saludar al otro día? Esa es resiliencia, la habilidad para reponerte después de un problema. Y veíamos a otras culturas, otros países, que les cuesta más trabajo, que les tienen que escribir, sonríe. Ah, cuando aquí, surge natural la sonrisa, o no surge, ¿no? pero surge este contacto con una persona. Y de todo eso vas a dar, ya se me está antojando mucho tu conferencia. Sí, 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 vamos a estar aquí transmitiendo, me acuerdo que nos vas a hacer un adelanto. Oye, el momento de Guanajuato, ¿cómo lo ves? Tú vienes de... Del norte. Del norte, pero has estado aquí mucho tiempo, y vemos que esto está cambiando, a veces no sabemos mucho para dónde, pero vemos que se mueve toda esta zona de México. Y yo creo que tú lo ves mucho, porque tú, como vas llevando una crónica, tú eres una crónica, con patas, de la historia guanajuatense. Gracias. Y yo diría que soy la leonesa más norteña, porque ya tengo 15 años en León 16, y a mis hijos son panza verdes, le vamos a la fiera, les digo que ya solté el verde del Santos, por el verde esmeralda, y eso va, uno va queriendo su vida del presente, y eso es un buen indicador. Entonces... Y vaya 15 años que son estos. ¿Eh? Vaya estos 15 años, 2000 a 2015. Es muy significativo haber llegado en este momento al Bajío, y lo que tú dices es importante, Nova Era, y de verdad lo quiero recalcar, generó algo que no existía, no existía, entre las universidades. Un día yo escuché a Edgar Barroso, gran amigo, y ahorita está exponiendo. Laticamos con él, y un rato vamos a pasar su entrevista. ¿Sí? Ah, bueno. Edgar Barroso un día dijo, fíjate, si tú te inscribes en Harvard, puedes llevar clases en el MIT, que son dos universidades vecinas, y podrías ser rivales, y si te inscribes en el MIT, puedes llevar clases en Harvard. Deseamos, ¿cómo a veces perdemos tanto tiempo en Guanajuato? Peleándonos. Peleándonos. El TEC no, la Ibero no, la UDG no, la UDG no, o no, la Salle. Por Dios. Cuando es tan escaso, la población que tenemos, de gente que no asiste a una universidad. Y la verdad es que hay gente talentosa. Ahorita tengo por nombrar algo, porque va a haber interesante. Hay profesores que somos del TEC, de la Ibero, de la Salle, de la Universidad de Guanajuato, del Concitec, del Ciatec, gente valiosísima que está en los parques tecnológicos, pero como estamos tan ocupados, se nos olvida ir a conectar con algunas otras personas que pueden estar haciendo lo mismo a 200 metros. Y se la pasan hablando de networking y no lo hacen. Exacto. Entonces, fue como decir, a ver, alto, sálganse de su sala y entran a la Salle. Es más, la primera vez que di una conferencia en la Salle, me encontré colegas, profesores de otras universidades y decir, ¿tú qué haces aquí? Fue como raro, ¿no? Es que tendemos a los guetos, ¿verdad? Bueno, y hoy aquí hay jóvenes de varias universidades. Correcto. Y eso es muy padre. Vas a hablar también, un poco de esa interconectividad. O sea, de públicas, privadas. Es que la verdad, es que hay que aprender a hablar. De hecho, creo que un gran nivel, no sé, un buen indicador de inteligencia. Parte de las conversaciones de las que hablabas. Claro, es poder conectar con personas bien diferentes a ti. Porque el network es eso. No tener nada más amistad. Es más, a veces el network en negocios exige, exige para tener éxito que efectivamente sean personas diferentes a ti. ¿Y la gente que se interese por contactarte, por platicar contigo, por contratar tus servicios? Ya me está regalando, es que no tengo tuites. Estoy en Face, Elvira, con V, Tova, con B grande. ¿Qué cámara es aquí? Elvira Tova. Y también tengo mi correo electrónico, elviratova, arroba hotmail.com. ¿Qué tipo de personas podrías solicitar? ¿Qué? ¿Qué? Los asesores, empresas, jóvenes, eres muy cara, ¿qué pasa? Alguien que diga, voy a empezar un negocio, pero ¿cómo le voy a hablar, Elvira Tova? Claro, y hago un chorro de intercambios con la gente. Generalmente cuando un proyecto me gusta, o sea, siempre hago muchísimas cosas que me gustan solo porque las quiero hacer. También tengo que comer, o dicen, no hay proyectos para comer, hay proyectos para contribuir al mundo. Diría yo que el tema de la contribución siempre estoy súper abierta. Trabajo mucho impartiendo talleres y diplomados, generalmente con el sistema TEC de Monterrey, pero he trabajado con Novaera, con el Ciatec, ¿quién? con estudiantes, me encantan los estudiantes, he ido a prepas a tener conferencias, charlas, con grupos pequeños, yo digo que si me escriben podemos evaluarlo y le buscamos una fecha. Tu correo electrónico. Ay. Pasa a ser tú. Mi correo es elviratova arroba hotmail.com y elviratova, tova con B grande, en el Face, ahí me encuentran. Y yo creo que ya me van a abrir un Twitter aquí tu equipo porque ya me preguntaron muchísimo. Bueno, hay expertos en redes sociales por todas partes de aquí. Ya lo sé, ya me voy a mover una consulta a día gratis, rápidamente. Ya sé. Muchísimas gracias, Elvira. Muy amable. Una gran charla contigo. Gracias. Y empezar contigo fue muy, muy bueno. Te felicito por este programa. Es verdad. Gracias, vamos a continuar. Vamos a una pausa breve, pero vamos a tenerle al regreso la conversación que tuvimos empezando este evento cuando pasó la inauguración con el secretario de Educación de Guanajuato, Ana Eusebio Vega, que explica un poco a dónde va todo esto.